En el quinto encuentro tenemos ya un pasado al que podemos mirar para reconocer que hemos crecido y en fin, que estamos caminando para consolidar un gran movimiento sociocultural de educación para la paz. Y vamos a gritar ¡Que viva la educación! ¡Esto empieza y es así esta gran fiesta por la educación! Desde este quinto encuentro nacional de redes de educación para la paz, hemos tratado de movilizar un diálogo en un ejercicio de recoger cuáles son esos principales retos y alternativas de solución que tenemos en distintas líneas relacionadas con la educación para la paz. Salud mental y clima escolar, educaciones rurales, etnoeducación, educación en emergencias y la relación de todo el proceso de educación socioemocional ciudadana y para la reconciliación con el proceso de justicia transicional. Educapaz ha contribuido a que las distintas redes tengan más diálogo y puedan fortalecer su voz de manera más consistente. El movimiento sigue existiendo mucho más allá de estos encuentros de redes, de los distintos grupos de poblaciones, temáticos que están funcionando, pero sentimos que este es un momento histórico de consolidación. Este encuentro aporta muchísimo porque realmente vienen personas desde diferentes lugares de Colombia, ¿cierto? Entonces, esos diferentes saberes, ese intercambio cultural, esas experiencias que cuentan algunos docentes, coger lo que de pronto me conviene para yo poderlo llevar a mi territorio. Y ese diálogo también tiene que abrirnos al mundo, a la globalización, a entender cómo funciona toda la dinámica social. Y creo que eso es lo que nos permiten los diálogos de saberes, esto es lo que nos permiten estos encuentros, donde puedes ver las miradas de Colombia, ¿no? Los colores de Colombia, los sabores de Colombia, las culturas, donde nos reconocemos, ¿cierto? Que es importante el valor de vernos, de oírnos, de sentirnos y de poder construir juntos. Tenemos una amplia gama de experiencias significativas de lo que ha pasado en cada una de las instituciones, los procesos que llevan, es decir, recopilamos la experiencia de muchas instituciones, que es la muestra de la riqueza que hay, digamos, en los diferentes territorios con relación a la creatividad y la innovación de los maestros. Estamos en un momento de cambio y transformación. Los momentos de cambio y transformación no son sencillos, pero seguramente que con el concurso de todos lo vamos a lograr. Creemos, estamos convencidos que todos en el país tenemos la voluntad de cambiar, de transformar, de vivir la vida de otra forma, de que la escuela se convierta en ese epicentro de la transformación social y cultural del país para la justicia, para la justicia ambiental, la justicia social y la paz. Entonces, que sea el momento para agradecerte por esa calidez e invitarte a que nos cuentes un poco qué significa para ti educar para la paz en este país en transición. Efectivamente, poder hacer transición no solamente es crear entidades como las que hacemos parte del sistema integral, grandes planes como lo son los PDEs, todas esas medidas que se pactaron en el acuerdo que son tan importantes. Si no logramos una transformación social, vamos a seguir en procesos de guerra. Hay ciertos actores de la sociedad que no quieren que se conozcan qué es lo que está pasando en el país o lo que pasó realmente, y entonces no quieren que se descubra todo eso, porque las últimas palabras se identifiquen la necesidad de descubrir la verdad, de la importancia de conocer la verdad. Bueno, yo diría que necesitamos un gran consenso, una gran alianza en torno de la importancia de la educación para el desarrollo territorial. Garantizar que las brechas educativas entre zonas rural y casco urbanos se disminuyan, que pueda llegar y acceder drásticamente a territorios que han sido excluidos, como es la Guajira, el Pacífico, la Amazonía y demás, que lastimosamente no han tenido mayor garantía en acceso a la educación superior. Tener una participación juvenil efectiva, genuina y significativa, que los jóvenes sean partícipes de los sueños y de los cambios con los que sueñan. Esas voces intergeneracionales sean tenidas en cuenta en la toma de decisiones, en los análisis de contexto y situación, para que lo que se planee es respuesta a las necesidades del territorio. Una educación dinámica que fluya. Hay que intentar dinamizar todas las políticas públicas de la cultura para hacer un mejor ser humano. Darle protagonismo a quienes están viviendo las realidades de la escuela. Los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, maestros y maestras. Creo que esta es una apuesta muy importante y es un reto que tienen las mesas de Educación para la Paz, que tiene Educapaz, que tiene el Ministerio de Educación Nacional. La educación para la paz pasa por lo socioemocional, pasa por la convivencia, pero pasa por la historia. Y necesitamos políticas públicas educativas que ayuden a respaldar ese proceso. Este es un país que tiene en cada vereda, en cada barrio, en cada escuela, seres humanos que están construyendo paz todos los días, con una resiliencia, con una capacidad de enfrentar la adversidad, que es admirable y que el mundo entero reconoce. Por alguna razón no hemos sido capaces de que esas excelentes miles de buenas prácticas se conviertan en una fuerza nacional. No podemos desaprovechar este momento para organizar esas flores, construir el jardín, pedirle al gobierno que facilite el abono, el agua, el riego y que podamos transformar a este país y construir la paz desde las nuevas generaciones. Entendimos que la paz se logra desde allá, desde las comunidades, hacia afuera, hacia la gobernabilidad. Yo creo que el camino para construir paz es la cultura, más que el espacio de discusión o teorización sobre qué es la paz. Hay que sentirla, vivirla y la construcción cultural es un espacio para hacerlo. Que nuestra generación se apodere de eso, que nos empoderamos, que hacemos nuestras voces como adolescentes, como jóvenes, como adultos, que no nos den miedo a hablar, que no nos den miedo a expresar lo que sentimos. Antes de agarrar un arma, agarren un instrumento y verán cómo su vida cambia para cosas maravillosas. Yo ahora los dejo con esto. ¡Gracias!